¡Hola a todos! ¡Somos New de Canadá! Estamos muy contentos de anunciar por primera vez nuestro tour en México, del 18 al 27 de Abril. Vamos a tocar en 7 ciudades en total. De Efe, Guadalajara, Tete, Durango, Zacatecas, Atamoros y Monterrey. ¡No falten, Japones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!